El proyecto se propuso cuatro objetivos muy concretos alrededor de dos ejes de trabajo. En el primer eje se trataba de revisar las experiencias recientes de cooperación en salud en la región y en particular la experiencia bastante exitosa hasta 2016 aproximadamente que se dio en el marco del Consejo Suramericano de Salud de la UNASUR. Me refiero a los estudios elaborados en el marco del ISACS, que fue el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, las posiciones comunes ante la Asamblea Mundial de la Salud y por último la iniciativa del Banco de Precios de Medicamentos. El segundo objetivo era investigar la cooperación internacional y regional recibida por Ecuador en el marco de la pandemia del COVID-19. En el caso de la cooperación regional, opté en particular por darle seguimiento a las iniciativas de organismos en los que participa nuestro país. Me refiero al organismo andino de salud, Convenio Hipólito-UNANUE, conocido como Horas-Conu, y al Foro para el Progreso e Integración de América del Sur, el PRO-SUR, un organismo que quiso de alguna manera reemplazar a la UNASUR. Con respecto al segundo eje, he recopilado datos estadísticos sobre el impacto socioeconómico y sanitario de la pandemia a nivel mundial, regional y nacional, con énfasis en los países miembros del Horas-Conu y del Pro-SUR. Y en segundo lugar, hice una revisión cronológica del proceso de vacunación en Ecuador y la posición de nuestro país en el marco de lo que se comenzó a llamar geopolítica de las vacunas y que sin embargo yo prefiero denominar como economía política global de las vacunas. Se trata de una metodología bastante tradicional, en el sentido de que por un lado me he dedicado a examinar un gran acervo de literatura especializada, documentos oficiales y bases de datos. Por el otro, realicé varias entrevistas semiestructuradas a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y también organismos regionales que se ocupan de salud, como la Fiocruz de Brasil, la Organización Panamericana de la Salud y el Horas-Conu. Lamentablemente, a pesar del acercamiento, no tuve éxito en entrevistar a los responsables de la cooperación internacional del Ministerio de Salud de Ecuador. ¿Qué es la verdad que se ha recopilado? Una información muy amplia, actualizada hasta enero de este año, que sin duda ayuda a comprender varios nudos críticos de la cooperación internacional y regional en el marco de la pandemia, y también de las respuestas que se dieron en el país en ámbito socioeconómico y sanitario, yo creo que en este momento hay varios factores, digamos, que de alguna manera obstaculizan el impacto que ese tipo de investigación pueden tener en la política pública. Yo en este caso destacaría a uno que mi opinión pesa mucho más que otros, y eso es el clima de emergencia sanitaria y socioeconómica que sufrimos desde hace dos años, y que lamentablemente deja muy poco tiempo y espacio, tanto a las autoridades como a los académicos, para la reflexión crítica y el diálogo constructivo. Y eso es paradójico porque es precisamente cuando más se necesitaría, ya que vivimos un momento histórico a nivel global de absoluta precariedad, volatilidad e incertidumbre. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país en el país? Hoy sabemos que esto no es así. La pandemia puso al descubierto las carencias y el subfinanciamiento del sistema público de salud. Entonces, en mi opinión es urgente y fundamental incrementar significativamente el presupuesto para la salud y las capacidades públicas de gestionar ese presupuesto, en primer lugar a favor de la población más necesitada y desfavorecida. Y en segundo lugar, participar de manera más inteligente y yo diría menos errática en aquellas iniciativas y mecanismos de cooperación internacional y regional que nos permitan hacer frente a cuestiones estructurales, no solo los coyunturales y de emergencia como la actual. ¿A qué me refiero con hacer frente a cuestiones estructurales? Por ejemplo, la escasa capacidad que tenemos para producir medicamentos, insumos y equipos médicos, o también negociar conjuntamente con otros países de la región que tienen características similares a nuestros, mejores condiciones políticas y comerciales en todos los temas relacionados con la salud, el medio ambiente y la justicia global. Yo diría que a la sociedad en un sentido amplio, tal vez ninguno directamente, a un público académico o en todo caso a un público altamente escolarizado, esta investigación proporciona una serie de datos e informaciones, por lo general poco notas, útiles en mi opinión, para reflexionar críticamente sobre el contexto socioeconómico y sanitario en el que comenzó la pandemia, es decir, previo a ella. También como la pandemia se desenvolvió a nivel regional y mundial, lo que se hizo y lo que no se hizo para mitigarla, incluyendo las políticas que fueron absolutamente injustas y amorales de lo que a veces se llama comunidad internacional y de las grandes farmacéuticas en los que se refiere a la producción y a la distribución de vacunas. Y eso lo digo porque el hecho de que al Ecuador le fue relativamente bien hasta ahora en el proceso de adquisición de vacunas en el corto plazo, esto no significa que este haya sido un proceso totalmente exitoso y sobre todo sin costos significativos en el mediano y en el largo plazo. Permite, digamos, acumular informaciones que deberían ser sucesivamente sistematizadas y unidas con otras investigaciones de más amplio y largo plazo para tratar de contribuir a construir una cultura de la investigación más sólidas en ese país y así contribuir posiblemente a las políticas públicas a través de un diálogo constante y dinámico con los tomadores de decisiones públicas.